Hola estudiantes, ¿cómo están? Soy Natalia Larcon, yo soy la profesora de inglés y hoy voy a explicar Condicional 1 Hoy voy a explicar Condicional 1 ¿Cuándo usamos Condicional 1? ¿Cuándo usamos Condicional 1? Lo usamos cuando nos referimos a una posibilidad Recuerden que cuando hablamos de condicionales existen dos cláusulas, una la que tiene la condición y la otra el resultado, como causa-consecuencia ¿Ok? Por ejemplo If I study hard, I will pass the exam ¿Ok? Tenemos dos cláusulas Una que contiene el if y otra que contiene, en este caso, el futuro simple Por ejemplo If I study hard, si estudio mucho I will pass the exam Pasaré el examen Entonces, en la primera voy a tener un simple present siempre que esté el if ¿Ok? Y en la segunda va a haber un futuro simple En la que tengo el if va a ir presente simple y en la que tengo la siguiente va a ir futuro simple A ver, hagamos otro ejemplo Por ejemplo If I For example If he travels by plane he will have an accident Si él viaja en avión él tendrá un accidente Es una posibilidad ¿Si? No siempre el condicional uno es el que expresa algo certero ¿Bien? Es una posibilidad que pueda suceder eso Ahora, presta atención Cuando tengo el if recuerden que esta cláusula o esta oración va a tener presente simple Por lo cual si tengo if al verbo le debo agregar ese ¿Ok? Recuerden eso para poder hacer el condicional uno presente simple más futuro simple Puede ser al revés También ustedes pueden tener por ejemplo Al comenzar la oración voy a decir I will pass the exam if I study hard Pasaré el examen si estudio mucho O al revés en este caso He will have an accident Él tendrá un accidente si viaja por avión ¿Si? Esas son las condiciones para poder usar el conditional one ¿Ok? Por eso les doy este ejemplo Pueden ustedes este transformar la las cláusulas Si pueden tener una al principio la otra luego pero siempre la que tenga el if va a tener el presente simple y la otra va a ser futuro simple Ok Espero que hayan podido comprender el tema conditional one y cualquier cosa pueden dejar algún comentario si es que tienen alguna duda Ok Espero que se sigan cuidando chicos Goodbye students Adiós 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 Adiós